bienvenidos amigos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos con unos amigos a la ciudad de puebla acompáñenos en esta travesía amigos y aquí veníamos disfrutando muy contentos del camino amigos cuando de repente el oficial nos señala a los tres y nos hace la indicación de que nos orillemos consultando motocicletas vehículos a plataforma es un minuto nada más para descargar que no cuenten con reporte alguno que por favor y como ya ustedes escucharon amigos nos tocó revisión para evitar el reporte de robo en motocicletas y vehículos amigos como bien dice el dicho el que nada debe nada teme así que decidimos que revisaran las motos y de esta manera que se hiciera rápido el trámite y proceder a seguir con nuestro camino y fíjense que de este lado amigos está bien que realicen este tipo de operativos ya que un amigo nos comentaba que de este lado roban mucho las motos incluso a él le tocó una experiencia pues resulta que nuestro amigo se dirigía hacia su lugar de trabajo pero al pasar justamente en esta área un amigo que iba más adelante también en su moto le dieron alcance y lo bajaron posteriormente como nuestro amigo venía unos metros más atrás decidió irse más despacio para que de esta manera no le pasaran nada a él y le diera tiempo de poder auxiliar al amigo que le habían robado la moto al llegar con el amigo que le habían robado la moto nuestro compañero decidió darle un aventón hasta el siguiente pueblo para que de esta manera pudiera pedir apoyo y ayuda y bueno amigos para no hacer tan larga de la experiencia en resumidas cuentas esa fue la historia que le pasó a nuestro amigo y como consejo de amigos nos dijo que tuviéramos mucho cuidado si transitábamos por este lugar lo bueno es que los policías ya se encuentran haciendo operativos lo malo de todo esto fue que después de estar con los oficiales como 10 minutos nunca les dieron respuesta de plataforma y bueno amigos pues nos tocó revisión de motocicletas que se encuentran en el y chasis pero creo que la plataforma no sirvió no respondieron quién sabe cuál fue la situación pero pues el que nada debe nada teme amigos así es que no pasa nada y Buenas tardes ¿Quién es? ¿Cuántos? ¿Una? ¿Como es? 29 Gracias Pues llegamos amigos Y andamos en la mera ciudad de Puebla El puente de los fuertes de Loreto amigos ¡Vamos! Ya la están quitando la flaca Y para evitarnos ese pequeño grande detallito amigos Mejor lo metemos en estacionamiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y bueno amigos después de haber hecho nuestras compras pues es hora de ir a comer porque ya morimos de hambre ya es tarde, ya son las 6.17 y pues es hora de ir a comer amigos, así es que vamos a ir a un lugar donde venden carne muy sabrosa aquí en Puebla para comer vámonos después de haber comido realizado nuestras compras y demás es hora de regresar a casa acompáñenos todavía hasta donde alcance la memoria aquí veníamos subiendo el puente de Loreto pero yo venía hasta adelante y me di cuenta que mis amigos ya no me seguían y decidí pararme lentamente amigos ya que arriba del puente no hay lugar para hacer un alto total pero decidí ver que pasaba y resultó amigos que la moto de nuestro amigo Rodo simplemente se apagó y ya no quiso arrancar lo bueno es que con nosotros venía nuestro amigo Rubén que es el mecánico de confianza y él fue el que la tuvo que componer amigos después de que Rubén arregló la moto de Don Rodo pues es hora de continuar con nuestro camino a casa amigos ya son las 10 de la noche estuvimos como hora y media ahí en la armada y desarmada de la moto pero ya quedó pues vamos a seguir con nuestro camino hacia casa amigos gracias amigos por habernos acompañado en esta travesía no olviden suscribirse darle like y activar la campanita para los siguientes videos y donde nos veamos nos saludamos y les regalo su sticker gracias por su apoyo y nos vemos en otro próximo video más hasta pronto ¡Gracias!